El derecho, su lanzamiento, la rápida de Liberato con el combatazo profundo por el Rayfield Va hacia atrás, Encarnación sigue atrás y lo ve pasar Esa pelota está del otro lado Honrón por el Rayfield a una recta adentro de Luis Liberato Y los gigantes amplían ventaja, ganan ahora tres carreras por cero Honrón del Aeropuerto Internacional del Cibao En enero del próximo año se inician los trabajos Para la construcción de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional del Cibao Crecemos gracias a tu confianza Una carrera más del Banco Santa Cruz porque en el Banco Santa Cruz juntos podemos Bueno, liberando aquí, ahora se va para la calle Luego de Don Sao, capitaliza el equipo de los gigantes El indiscutible de Peguero Y luego de Don Sao, cuando parecía que la situación estaba resuelta Viene este batazo de Liberato Que abre el partido ahora a la altura del sexto y lo coloca tres por cero A bola rata